¡Aquí me hace algo nuevo! Esto no es un gameplay, es un unboxing. El día 28 de noviembre fue mi cumpleaños y en los cumpleaños la gente suele regalar cosas. Mi querida Lala me ha regalado un diminuto y pequeño regalito que es el que os traigo hoy para haceros un unboxing. Así pues, os traigo hoy a... ¡Zanoss! Como podéis ver, esta es una de las figuras grandes, ¿vale? Es una popfigure de 6 pulgadas. Aún menos creo que esas son las dos comillas, ¿no? Pulgadas, en teoría. Sí, ¿no? Sí. La verdad es que tiene unos detalles bastante, bastante buenos, al menos como se puede ver desde afuera. Pero si os soy sincero, esto realmente no es un unboxing, es un re-unboxing. Por el hecho de que cuando me lo regalaron ya lo tuvimos que abrir. Y de hecho, aquí os voy a poner un pequeño vídeo de lo que me costó abrir el maldito regalo. Así que bueno, esto es Thanos de Guardianes de la Galaxia. Yo tengo la teoría de que el día que saquen la última película de los Vengadores pondrán otra popfigure de Thanos con el guantelete del infinito o lo que sea. Así que vamos a callarnos de una vez. Vamos a empezar a abrirlo. Que ya lo tengo facilito porque ya lo abrí en su momento. Esto me pasa por decir que es fácil. Si lo sacamos de aquí... Pues aquí lo tenemos. Como podéis ver es más grande de lo habitual, ¿vale? Si podemos comparar a otro pequeñajo de aquí, la diferencia de tamaño es algo tal que así. Como podéis ver se nota bastante. Básicamente es como uno y medio más. Y la verdad es que tiene bastantes buenos detalles. La armadura está genial, los colores son bastante lindos. Así que vamos a pararnos a ver un poquillo más cómo es la figura detalladamente. Así que esto ha sido todo. Como ha sido un regalo no puedo deciros dónde lo ha comprado por el hecho de que creo que no lo sé. Vale, sí lo sé, pero no importa, ¿vale? El hecho es que es un regalo y eso es lo que importa. Es fantástico. De hecho me parece un regalo bastante grande de lo normal porque estas figuras no es que sean precisamente baratas. Esto ha sido todo por este unboxing. Este es Thanos y se nos añade la colección. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo. Adiós.